Persona 5 Royal es la versión extendida y mejorada del exitoso videojuego de rol japonés lanzado en el año 2019 y desarrollado por Atlus exclusivamente para consolas de Sony. Sin embargo, a partir del año 2022, este título se encuentra disponible para la mayoría de las plataformas existentes, lo que permite a más jugadores disfrutar de la gran experiencia que ofrece este videojuego, que por tantos años fue un exclusivo de plataformas de PlayStation. En esta serie de videos, enfocados en videojuegos, pretendo mencionar diferentes aspectos de cada título en cuestión y analizarlos con el propósito de otorgarles una calificación en base a mi opinión como jugador. Por lo tanto, continuando con el punto anterior, el juego estará dividido en 5 aspectos o categorías que lo componen, las cuales son argumento, personajes, mecánicas y jugabilidad, gráficos de estilo artístico y banda sonora, para luego otorgar en cada categoría una valoración en base a mi opinión, todo esto a través de la entrega de estrellas. Cada una de estas categorías puede optar a un máximo de 2 estrellas y un mínimo de 0. 2 estrellas representan excelente o muy bueno, 1 estrella representa regular o aceptable y 0 estrellas representa malo u olvidable. Por lo tanto, al momento de entregar la valoración final, se sumarán las estrellas obtenidas en todas las categorías para tener una calificación global, cuyo máximo es 10 estrellas y el mínimo es 0. A modo de resumen, encarnamos a un joven pueblerino, el cual fue acusado de un crimen que no cometió, por lo que fue rechazado por la sociedad e incluso su familia, viéndose obligado a mudarse a Tokio a vivir en el ático de un restaurante de un conocido de sus padres llamado Sojiro, con el objetivo de comenzar su segundo año de preparatoria bajo libertad condicional, lejos de los problemas y con la esperanza de que recapacite y mejore su supuesta mala actitud. Es a partir de aquí que las cosas se vuelven aún más complicadas y extrañas, ya que en cierto punto nuestro protagonista es transportado a un lugar llamado la habitación Terciopelo, en donde conoce a Igor, un señor misterioso y de nariz larga, el cual le encomienda la misión de reformar a la sociedad y a él mismo, otorgándole el poder de utilizar una manifestación de su alma y personalidad llamada persona, con el objetivo de facilitarle la misión que le encomendó y lograr que su rehabilitación sea un éxito. Es así como poco a poco vamos conociendo a diferentes personajes con los que vamos entablando amistad y que también tienen el poder de manifestar una persona, los cuales nos ayudarán en nuestra extensa odisea por cambiar el mundo corrupto y repulsivo dirigido por adultos egoístas y poco fiables. Todo esto a través de la formación de un grupo llamado los Ladrones Fantasmas, el cual se especializa en despertar el corazón de individuos corrompidos y sin escrúpulos que solo causan dolor y sufrimiento a otras personas con el objetivo de saciar sus propios egos y caprichos mundanos. Personalmente, toda esta primicia me parece muy buena y es difícil no empatizar con la causa y la justicia de nuestros protagonistas, ya que el título logra convencerte a través de pruebas y hechos de que la sociedad necesita urgentemente un cambio en la percepción de lo que está bien y está mal, sin colocar intereses personales de por medio que puedan nublar tu juicio a la hora de decidir. Por lo tanto, me parece que una estrella y media como calificación está más que bien en este apartado. A mi parecer, el grupo de este título es muy bueno y variado, ya que tiene personajes bastante normales como Ann o Makoto, a otros infantiles como Futaba o Ryuji, y también está Yusuke, el cual es bastante excéntrico, pero a mi por lo menos me causaba mucha gracia por su personalidad exagerada y dramática. De Haru no tengo mucho que decir, ya que nunca me interesó el personaje y ni siquiera salí con ella alguna vez, pero por lo mostrado a nivel grupal no me parece que desentone para nada, así como Morgana, personaje que siempre había visto que era muy odiado en general por la comunidad y que por lo menos a mi nunca me molestó ni se me hizo desagradable. Es cierto que habla bastante y siempre está ahí contigo, pero realmente en ningún momento me sacó de quicio o se me hizo infumable, así que todo bien con Mona. En general, todos tienen cierto desarrollo y aportan algo a la trama, así que en este apartado le otorgo una estrella y media como calificación a este videojuego. Aquí trataré de no extenderme tanto porque si no el video sería infinito, pero básicamente, Persona 5 Royal tiene dos apartados jugables principales, el mundo común y corriente y el metaverso. En lo que respecta al mundo normal, puedes hacer prácticamente de todo, salir con tus amigos, ir a los bolos, al billar, al karaoke, a comer, puedes trabajar, ir al colegio, ir al cine, ir a pescar, y me detengo aquí porque la gran variedad de actividades a realizar disponibles es enorme. Todo este apartado social te permite mejorar estadísticas de combate y a su vez otras cualidades como tu encanto, destreza, conocimiento, gentileza y coraje, las cuales son útiles en todo momento y que deberás ir aumentando recorrentemente para interactuar con más personas dentro de la ciudad y que te ayudarán con tu objetivo de reformar la sociedad. Es importante mencionar que este juego transcurre a lo largo de un año calendario, y por lo tanto, la duración mínima para este título debe rondar entre las 90 y las 100 horas, por lo que antes de comenzar a jugar, hay que tener claro que la experiencia va para largo y debe ser constante y dedicado con tus sesiones de juego. Por otra parte, tenemos el metaverso, un mundo paralelo en donde se manifiestan los deseos y sentimientos más perversos y egoístas de las personas en formas de monstruos llamados sombras, y en algunos casos, en infraestructuras enrevesadas y colosales denominadas palacios. No cualquier persona puede tener un palacio, ya que se deben reunir algunas condiciones psicológicas para que se manifiesten, y por lo tanto, solo aparecen cuando el corazón de una persona se encuentra muy corrompido y dominado por deseos negativos. A su vez, existe un palacio colectivo y que representa lo peor de la raza humana llamado Mementos, lugar que se puede visitar con mayor frecuencia y que se encuentra infestado de sombras y laberintos. Es aquí en el metaverso, en donde nuestros protagonistas pueden utilizar a sus personas y compartir a los villanos que se presentan a lo largo de la historia, ya que obviamente todos reúnen las características necesarias para poseer un palacio y por lo tanto, su corazón debe ser despertado por el bien de la sociedad. Para esto, nuestros protagonistas se adentran en estas infraestructuras cognitivas y combaten sombras por doquier, con el objetivo de encontrar el tesoro de cada palacio. Una manifestación cognitiva de algo que el dueño anhela con todo su corazón y que al ser robado, genera un cambio en su personalidad y a su vez un remordimiento gigantesco por todas las malas acciones realizadas hasta el momento, lo que les lleva a confesar todos sus crímenes y a intentar revertir todo el daño que han causado a la sociedad. Finalmente, en cuanto a lo jugable, todos los personajes tienen una gran cantidad de equipamiento a disposición, herramientas que pueden utilizar, objetos y coleccionables que se pueden conseguir a lo largo de la aventura. Además, nuestro protagonista cuenta con un sistema muy pulido y refinado de fusión e invocación de personas, como en todas las entregas del universo de Shin Megami Tensei, en el cual puedes estar horas sin darte cuenta probando diferentes combinaciones y resultados de personas para invocar. Entonces, luego de este resumen, en el cual más de alguna mecánica tuve que dejar fuera porque si no se alargaba mucho el video, creo que dos estrellas como calificación están excelentes en este apartado. A día de hoy, el estilo artístico de Persona 5 es casi un elemento de cultura general, ya que es tan característico y tiene tanto carisma que hasta gente que no tiene mucha idea de videojuegos puede reconocerlo y decir que pertenece a la quinta entrega de la saga. Por otro lado, el apartado técnico me parece bien y aceptable, ya que entiendo que con la cantidad de elementos y actividades añadidas sería muy complicado garantizar un rendimiento óptimo del juego si lo hubiesen añadido unos gráficos más detallados y elaborados. Sin embargo, a mi parecer el título se ve bastante bien y es agradable a la vista, por lo que una estrella y media como calificación está más que bien en este apartado. Así como el estilo artístico, hay composiciones de este título que son conocidas universalmente y son parte de la cultura general del internet. Los temas de combate son muy buenos y el resto de composiciones encajan perfecto con cada situación y momento en el que nos encontramos, siendo mi favorito el que suena durante cada noche mientras hacemos alguna actividad, ya que es bastante agradable y relajante. Sin embargo, debo admitir que, al ser todos los temas tan virales, muchos ya me tenían aburrido y no los pude disfrutar como si hubiese sido la primera vez que los escuchaba, por lo que en mi caso, y tratando de dejar mis percepciones subjetivas de lado, encuentro que si bien la mayoría de las composiciones son muy buenas, hay algunas que no me gustaron del todo y no me parece que el 100% de la banda sonora sea perfecta, por lo que en este apartado le otorgo una estrella y media como calificación. Persona 5 Royal es un título excepcional y que todos los amantes de los RPGs deberían probar, ya que añade nuevos personajes y elementos a la historia principal de manera orgánica y natural, lo cual enriquece la experiencia y las posibilidades jugables a la hora de disfrutar de este título de la saga. Por lo tanto, Persona 5 Royal se lleva una calificación de 8 estrellas de 10 posible y me parece una obra maestra digna de jugar en cualquier época o momento de la vida, ya que los temas que tocas son realistas y te ofrece una perspectiva distinta de la justicia que rige sobre nuestra sociedad actual, y a su vez, te hace cuestionar tu propia justicia y tus valores como individuo.